Jorge, un gusto recibir a todos los medios de comunicación presentes, están en su casa. Como bien dice Jorge, venimos de Tehuacán, Puebla, mi nombre es Julio Corona, su servidor y amigo. Estamos con la labor y con todo el gusto del mundo de traer el mole de caderas original aquí a Puebla, Puebla. Como bien saben, el mole de caderas es un platillo, tiene más de 300 años de historia y que se compone principalmente de un chivo especial, criado específicamente para este platillo. Es un chivo que es desde un año de edad máximo a los 5 años. Este animal se trae de la Nosteca Oaxaqueña hacia Tehuacán, Puebla. Permítame ver lo que aquí ya me distraje con el sonido. Bien, entonces es un animal, repito, de una edad de entre un año y 5 años de edad. Y pues se trae desde la Nosteca Oaxaqueña a dos puntos importantes. Uno es en la Nosteca Oaxaqueña, que es Guajó, Pan de León, y la otra es en Tehuacán, Puebla, que es de donde nosotros venimos. Los últimos seis meses de vida del animal se van pastoreando desde la Mixteca hacia Tehuacán. Y esos últimos seis meses los animales comen orégano de campo, no toman agua porque no la hay, se complementa con sal. En el camino también existen plantas endémicas que son la mayoría cactáceas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!